Si pequeño, tengo que ir a montar y poder quitar dormir dentro de mi Si pero es bajada wey, así que aguas ¿Por donde? Hola, verga ¡Hola! ¡Ve! 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 Sí, güey. ¿Aquí por dónde? Para este lado. Hasta aquí, güey. Desde aquí. No le vemos. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hice? No, no. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 Un saludo ¿Está un chapuzón? Sí Ay, arbolito ¿Para dónde? Para abajo, frío Está abajo, pequeño, ¿eh? ¿Tú ríos, ganas? Sí ¡Oh! ¿Ven? Vieres, ahí es el rechame. ¿Cuál? Te acuerdas que había harto monto aquí, güey. Hijo de su puta, güey. ¿Dónde salía aquí, güey? No saben cuidar nada, güey. Son como depredadores, cabrón. Y así tenemos todo el estado. ¿Así? Hecho mierda. Donde quiera que voy así, güey. Ah, ¿te fuiste, Pilar? Esa foto que mandaste, güey. Así está la subida de pelón en el... Oye, la semana pasada en la selva negra, un pinche cerro se lo echaron los hijos de puta, güey. Y ahí probé mucha agua esa madre. Sí. Sí, sí, la vegetación es fuente de agua. Pues a veces ya en nuestro valle ya no llueve, güey. No. Ahí siguen tumbando, güey. Ah, ¿no? Sí. Aquí está bien. Ahí seguimos comiendo pizza a la leña. Pollo a la leña. Pollo a la leña, ¿no? Pollo a la leña también. Pollo a la leña también. ¿Pero qué ibas a entrar aquí? Sí. ¿Qué? ¿Qué echamos? Esta puerta tiene. ¿Qué tamaño, no? No, pero hay que dejarla bien cerrada. Sí. Sí. Pollo a la черta. En el osobno. El Manuel dice que va a venir, pero está ahí. El Manuel dice que va a venir, porque vamos de señor dalam. No. Sí. No. Estas es que conocen... ¡Ya te perdiste! Ya tapaste otra vez ahí en tu... en tu mano ¿Esto es la dunas en chiquito o no? Sí Tierra Sí Si 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 ¿Cómo lo vieron? Estaba bueno, ¿eh? Estaba chido